Señores, un problema se ha presentado acá en el cruce de Verón, frente a frente a la policía. Vamos a ver la situación en este momento. Vemos la autoridad DGC, entre otras. Hay un accidente acá. Un accidente. La mañana de hoy. Acá vemos el coronel Castillo de la DGC. Es una persona lanzada en el suelo. ¿Qué le pasó a esa persona, Gago? ¿Qué le pasó? Gago, ¿qué le pasa a él? Ah, el de ahí, el de ahí. Fue el motor que le dio. El motor le dio. El 911, el 911. Pero vamos a ponerlo por aquí. Bien, seguimos. Cantidad de personas en la mañana de hoy. Están acá. Dicen que este motorista le dio un golpe. Le dio un motorista a este joven que trabaja acá en el café. Santo Domingo, cruzando acá mismo. Acá mismo el cruce. A pie, el peatón. Podemos observar cantidad de personas que hay en el día de hoy acá. Vamos a ver qué nos dice la DGC. Ya llegó el café ahí. Llegó el café Santo Domingo. Café. Lo van a llevar en estos momentos a la clínica. Ahí está la DGC, entre otros, acá en el cruce de Verón. Los fotoconchos, el bando. Entre otras personalidades. Frente a frente, donde está la parada, Punta Cana-Santo Domingo. En el día de hoy. Nosotros seguimos llevándole más informaciones a todos ustedes. Desde el cruce de Verón. Muchísimas gracias. Viene, viene el 911. ¿Qué fue lo que pasó? No fui nada, yo llegué después. Ah, ok. Abre la puerta. Abre la puerta. Pero abre la puerta para poder caro. Pero antes, para el otro. Es una mujer que está agresiva ahora mismo. Oye, oye. Oye, déle en aire a ese hombre. ¿Qué ha hablado? Oye, yo le voy a llevar a la puerta. Oye, voy a dejar ahí la foto. Oye, voy a dejar que el hombre se muera. Oye, hay un accidente ahí. Oye, hay un accidente ahí. En la mañana de hoy. Cantidad de personas. Pueden observar que está en espera el 911. Un accidente y lo llevan en una guagua. Atención las autoridades. Atención la gente que tiene que ver acá. Un accidente y lo llevan en una guagua. Un accidente y lo llevan en una guagua. Un accidente y lo llevan en una guagua. El hombre está muriendo